Mi amor Mi mente con tu amor Pero siempre tengo en ti Tu pensé de amor 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 Cuando estoy Soy triste Pienso en ti Impaciente Pienso en ti No te creas Pienso en ti Mira, mira Amor 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 Amor, 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 yo pienso en ti, con un amor de Dios que se oculte en el amor de quien quiera tener amor. Amor, 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 yo pienso en ti, siempre voy a amar con ti, cuando me viven, me hiciera morir. Amor, 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 yo pienso en ti, siempre voy a amar con ti, siempre voy a amar con ti, mi amor, no puedo vivir. Amor, 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 yo pienso en ti, con un amor, con un amor, yo pienso en ti, con un amor, yo pienso en ti, mi amor. Amor, 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 yo pienso en ti, con un amor, yo pienso en ti, si me lo tires, yo te amaré. Amor, 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 yo pienso en ti, si me lo tires, yo te amaré. Si me lo tires, yo te amaré. Amor, 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 yo pienso en ti, a ti, mi amor, que me llame todo el mundo, amor, 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 yo pienso en ti.